Datos del tiempo en la revista, muy buenos días amigos, gracias por despertar con nosotros. 55% la mínima probabilidad para hoy de lluvias, es decir que en gran parte de nuestra ciudad vamos a registrar chubascos. Cielo principalmente cubierto ya a esta hora, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 20, hoy la máxima llegará a los 27. Tenemos vientos del noroeste superando los 16 kilómetros por hora, sin embargo después del mediodía se convertirán en vientos del suroeste para que estén atentos. Continuamos en Montero al norte, cielo nublado, 24 grados la temperatura actual, la mínima 21, la máxima será de 29. Continuamos, observamos el panorama por favor en Camiri, 21 grados la temperatura hasta el momento, 17 grados fue la mínima, la máxima será de 26. Si nos trasladamos a los valles cruceños nos encontramos con 14 grados en Valle Grande, 13 grados en la madrugada, por la tarde tendremos una máxima de 19. Miren por favor, roborea el este, 24 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, la máxima llegará a los 32. Observamos también por favor ahora San Ignacio, en este 17 de marzo 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, la máxima será de 33. Datos del tiempo queridos amigos, para Puerto Suárez, 24 grados a esta hora, 23 teníamos en la madrugada, la máxima será de 33, temperaturas altas, cielo cubierto. Habíamos anunciado desde hace algunos días las altas probabilidades de lluvias para hoy miércoles. Este jueves también podríamos tener chubascos, 20 grados en la mañana, 27 por la tarde, viernes la mínima 21, la máxima 29 grados, sábado al despertar 21, por la tarde 30. Domingo no se descarta que también tengamos lluvias, bajarían un poco las temperaturas, 20 grados en la madrugada, 26 por la tarde, lunes la mínima 20, la máxima 28. Estamos cerrando el verano para darle la bienvenida oficialmente al otoño y se nota en el cambio de clima, en las lluvias constantes que vamos a atender en los próximos días. Estos son los datos del tiempo amigos completitos que les vamos mostrando aquí en la revista.